¡Hola, hola a todos! Sean bienvenidos al canal, yo soy Lafer y hoy les traigo un videíto distinto para mí, para mi canal y les voy a recomendar ciertas series, animaciones o documentales podríamos decir, de Netflix muchos ya han hecho un video similar, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y sí, estamos en la casa y buscamos un poquito más algo que hacer y no sé qué más ver en Netflix así que yo también quiero recomendarles algunas cositas que yo he visto que de hecho cuando pensé este video vi tres series más y ya las terminé entonces como que... de verdad me estoy quedando sin cosas para ver en Netflix porque hay algunas cosas que a mí no me gusta ver, por así decirlo lo que yo veo es más entretención y no tanto cosas como más oscuras, por así decirlo como de cosas de terror o de suspenso, nunca me han gustado entonces no suelo ver ese tipo de contenido así que esto va a ser algo un poco más relajado para pasar el rato algo que en realidad puedes pausar y no te vas a morir por eso a menos que te enganches demasiado y que quieras ver varios capítulos a la vez que sí me pasó con varias de estas cosas igual a pesar de que son muy muy livianitas te engancha y quieres ver todos los capítulos al tiro estoy con pijama y con bata porque Netflix porque sí, la mayoría de las veces que uno ve Netflix está en la cama o estás acostado, estás descansando, estás disfrutando así que quise hacerlo un poco más confortable también para mí y entonces sin más darle vuelta vamos con mis recomendaciones hice una lista, no necesariamente tiene que ver así como que les recomiendo más el número uno o no solamente hice la lista el primero que les voy a recomendar es Nailit sí, porque es demasiado divertido o sea, a quien no le ha pasado que trata de hacer algo en la cocina y le queda un desastre sí, Nailit es un programa de concursos en donde van tres participantes que no saben nada de repostería y los mandan a hacer pasteles espléndidos o sea, pasteles de talla profesional a gente que no sabe que hay que mantequillar un molde para meterlo al horno para que no se pegue el bizcocho entonces, es bastante divertido y a pesar de que la gente se equivoca bastante puedes llegar a aprender algo con esto porque en realidad son a veces fallos muy comunes y corrientes entonces sí, está al nivel de alguien que sabe o no cocinar entonces sí, puedes aprender de Nailit hay cuatro temporadas creo hay especial de navidad, hay Nailit México hay muchas, muchas opciones y muchos capítulos así que con este tendrán muchas, muchas, bueno, muchas horas para poder entretenerse si es que los quieren ver todos la verdad Nailit México como que no me gustó tanto porque cambia la animadora entonces, sí, para mí la animadora Nicole es como demasiado chistosa entonces hay algunas cosas que ha dicho que no me gustan tanto pero es bastante chistosa así que sí, la guay el segundo también tiene que ver con pasteles pero ya esto es algo fuera del alcance de la mayoría de los mortales como nosotros es ZUMBO's Just Desserts es una competencia de varios capítulos en la que está... ZUMBO es el organizador y toda la cuestión que es un pastelero súper reconocido en Australia y van ciertas, no me acuerdo cuántos participantes y compiten, tienen que hacer pasteles pero fantásticos con una temática les dan la temática, tienen que hacer esto y tienen que tener estas características generales y ellos crean un pastel según esas cosas y lo que ellos saben es muy, muy hermoso lo que hacen se ve todo muy, muy rico así que no lo recomiendo ver con hambre para nada es como, de verdad, te dan ganas de comer todo, todo así que, sí no se los recomiendo ver con hambre porque aunque no les gusten los dulces van a querer comer lo que sea lo que sea no necesariamente algo dulce van a querer comer algo este ZUMBO tiene dos temporadas y personalmente me gustó más la primera pero igual son bastante divertidas entonces, como les digo es para pasar el rato esta la puedes pausar a veces hay algunas cosas más interesantes que otras pero en general, livianito seguimos con más comida y el que les recomiendo ahora es Sugar Rush este es también una competencia de comida y también es de pasteles sí pasteles, dulces, muffins, cositas dulces todo lo que sea dulce acá también les dan son cuatro equipos participantes participan dos personas por equipo y también les dan la temática y ellos tienen que crear un postre así muy bacán y este igual es un poco más tenso porque tienen el tiempo en contra entonces como que uy, estás ahí así como ah, ¿quién va a ganar? sí y bueno vas cachando ahí quién va va haciendo mejor las cosas y quién va a pasar a la siguiente etapa y toda la cuestión así que es también muy muy entretenido vamos ahora con una de las series que yo llevo viendo desde hace varios años que es Queer Eye ahora en junio se lanzó la quinta temporada de Queer Eye y creo que la vimos completa con el Pancho en dos o tres días sí así muy muy fanático porque estaba muy muy genial es un programa que nos gusta mucho son cinco no puedo decir hombres porque hay uno que no se siente como hombre así que bueno son cinco personas que van y renuevan a una persona en todos los ámbitos de su vida por así decirlo en cuanto a la estética en cuanto a su vestimenta su relación con el medio y su vivienda y la comida así como que cada uno tiene su especialidad y de verdad como que te llena el corazón todo lo que lo que hacen entonces como muy 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 cálido también es bastante entretenido es muy muy genial y como les digo se estrenó hace poco la quinta temporada ya la vimos toda y hay una temporada o sea creo que son cuatro capítulos que es de estos chicos en Japón en Japón así occidentales en oriente en el choque cultural se nota un poquito y es bastante interesante me gustan esas cosas cuando hacen estas mezclas que que no sabes qué es lo que puede pasar entonces como que sí es muy 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 entretenido el siguiente que les voy a recomendar es Next in Fashion este es un concurso de moda los participantes tienen que crear vestimentas en bueno según ellos es dos días para mí es un día y medio pero tienen que crear vestimentas que sean para pasarela no es un pantaloncito no es un pantalón que rompa todas las los estándares actuales y que sea totalmente nuevo y no sé qué es como déjame con mi buzo mi pijamita pero es entretenido porque ahí uno empieza a creerse el cuento de que eres crítico de moda y te dices no ese es el que se va hoy día y a los jueces les encanta y tú no entiendes por qué entonces como por qué eligen eso bueno es divertido porque el hecho de ponerse uno como un don nadie a juzgar qué es lo que está haciendo esa gente que tiene marcas de ropa marcas de ropa de alta gama así y tú usando pijama te pones a criticar a esa gente y sus creaciones así que sí demasiado divertido sí debo decir que hay alto roce ahí hay un capítulo que es demasiado impactante así como que ese fue el capítulo que no pudimos dejar de ver el siguiente capítulo de inmediato porque fue o sea no sé si es brígido pero muy muy impactante así cuando lo vean van a saber qué capítulo es porque es que de verdad fue no puedo creer que terminó así el capítulo no vimos el siguiente capítulo de inmediato listo y me encantó quien ganó el varón está botando las cosas en de la cómoda por eso se escucha boya bueno me encantó quien ganó los dos finalistas me encuentro que era muy 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 lindo no me gustó tanto la conexión de la persona que ganó pero lo que hace en general es bastante ya lo siguiente es relacionado al maquillaje y es glow up también es un concurso donde participan maquilladores o muas bueno es también muy muy entretenido acá sí hay más tensión y yo sé un poquito de maquillaje entonces sí logré adivinar quién ganaba las competencias y quién se iba para la casa así que fue como ay sí sé algo pero igual habían algunos que eran no sé cosas por ejemplo que no se alcanza a transmitir por la tele entonces como que pero sí es bastante entretenido sí hay hay una persona que bueno esto lo vimos todo lo he visto con el pancho entonces con el pancho decíamos ¿por qué sigue en la competencia ella? bueno así es ella entonces era como no ella se tiene que se tendría que haber ido mucho antes mucho mucho antes así que bueno lamento por ese spoiler porque a medida que vayan viendo el el programa se van a dar cuenta de quién estoy hablando y de verdad así como que no 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 lo aguanto no lo aguanto pero bueno los otros dos personas que quedan como en la final me gustan bastante me gustan harto y eso vayan a verlo también livianito es un concurso es maquillaje mucho glamour bla y ahora vamos con una animación que yo o sea que con el pancho seguimos también desde hace años y logramos terminarla ahora y estamos esto fue una de las cosas que más nos gustó de todo lo que hemos visto fue muy genial quedamos muy impactados con el final por lo menos yo no sé me encantó quedé como en parte feliz así como tranquila con el final y bueno la serie es Chira la pueden ver acá y es Chira de la nueva no de la que probablemente toda la gente de mi edad o mayores conocemos no no la Chira de He-Man no tomaron a esta Chira antigua e hicieron una nueva serie yo no me acuerdo nada de la serie de Chira antigua así que como que no la puedo comparar mucho pero la serie nueva me gustó muchísimo tiene muchos valores te enseña bastante es divertida es una cuestión súper liviana pero como a mí me engancha harto esto de los dibujos animados me gusta mucho no pudimos habían días en que veíamos tres o cuatro capítulos sobre todo cuando ya estábamos llegando al final así como que tenemos que verlos todos y bueno cuando terminamos la serie quedamos así como impactados y con el sentimiento de que oh genial lo terminamos pero también con el otro sentimiento de que vemos ahora entonces para ese que vemos ahora por ejemplo hemos visto Neily así como que ah un capítulo por aquí un capítulo por allá y después seguimos con todo lo que les he dicho por último algo que vi principalmente yo el pancho no mucho fue historia nivel 1 o history 101 creo que sería en inglés son varios no me acuerdo cuántos capítulos son varios pero varios capítulos en que te van enseñando de una forma muy ejemplificatoria con mucho muy didáctica es historia de ciertas cosas por ejemplo de la historia de como el hombre llegó a la luna del feminismo del ascenso de de china así hacer una potencia mundial la historia de la comida rápida cosas así de verdad muy muy interesante pero igual al final como que te deja con un poco de 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 dudas y un poco de desesperanza como que es muy muy informativo es genial pero al final es como te desgana un poco entonces no sé si creo que es algo muy muy válido de ver es muy interesante tiene mucho contenido pero si te baja el ánimo no sé si es algo bueno que ver ahora por ejemplo en cuarentena si yo aprendí harto si es interesante pero prefiero alejarme de ese tipo de de programas así que finalmente eso lo dejo a a su criterio es cosa de que ustedes piensen que es lo que quieren ver porque además como les dije y como ya pudieron ver por la temática de las cosas que yo veo es muy muy divertido por así decirlo entonces o sea es liviano es didáctico bueno no sé si tanto didáctico pero es liviano es para pasar el rato entonces por ejemplo si quieren saber de cosas un poco más oscuras o true crime la Feli tiene un video también haciendo sus recomendaciones y pueden ir a su canal y ver sus recomendaciones si me acuerdo les voy a dejar el video acá abajo debo decir que yo ese video no lo he visto porque las veces que la Feli ha hablado de sus series de las series que ella ve a mi me da miedo me da miedo no me gustan entonces evité ver ese video pero por eso es una decisión mía ¿entienden? entonces si a alguien le gusta ese tipo de de series o de programas van a ese video lo ven y le hacen caso a la Feli porque yo sé que tienen mucha experiencia en ese ámbito esas serían mis recomendaciones por el momento estoy en búsqueda de qué más ver estoy bueno con el Pancho estamos a punto de ver RuPaul porque no lo hemos visto no hemos caído en la pasta de RuPaul todavía nos falta muy poco porque estamos casi desesperados nos estamos comiendo los últimos capítulos de Nailit que nos falta ver así que no sé no sé si vamos a ir por RuPaul o por algún programa de remodelación de casas porque sí nos gusta como les digo es algo muy liviano y nosotros generalmente vemos vemos Netflix cuando estamos tomando desayuno para el almuerzo o para la once entonces es como algo que podamos ver un ratito y le podemos poner pausa y no nos vamos a tirar los pelos por ponerle pausa al programa si ustedes ubican algún otro programa que sea similar a esto me quieren recomendar algo por favor déjenlo en los comentarios les estaré muy agradecida porque necesito algo más que ver se me están acabando las opciones bueno y me comentan y ahí vamos viendo si es que las veo si es que quieren comentar alguna de las series programas que yo les dejé acá me pueden escribir no hay problema a mí me encanta comentar las cosas cuando termino de verlas así que muy genial eso sería todo por el video de hoy espero que les haya gustado si les gustó recuerden darle like suscribanse al canal y nosotros nos estamos viendo en un próximo video chau chau